Y ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo, quédeme de la cara Y yo como fuera lo entiendo, como quiera dentro y no traigo más nada Y yo solito le hago frente, y atoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres a los que mandan diario Este día no los recibo porque a domicilio tengo una consulta Ya no quiero mucha gente porque muchos clientes se mueren sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaca está lona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Se caen las torres gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento seguro que tengo darles un regalo ¿Qué color quieren la caja? ¿La quieren plateada o de color dorado? No se te olvide en el viaje mandar un mensaje a tus expistoneros Que no les quepa una duda que yo con las viudas como me divierto Y ya con esta ahí me despido, que llega un pitido, es como una bomba México, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Jamaica y Colombia Están al tiro conmigo, Cuba y Puerto Rico, los traigo en la bolsa Y porque me pidieron esto, vamos a enviarla con Pachepe, arriba yo, mi papá